Reiteraron desde el municipio que rige la obligatoriedad de llevar las luces bajas encendidas mientras se transite por la capital. Esta medida estará en vigencia plena dentro de 60 días y mientras tanto, el municipio tratará de generar conciencia sobre la disposición. A partir de aquella fecha, se multará a quienes no adhieran a la norma. Según explican desde el municipio, se hace referencia a estadísticas nacionales e internacionales que revelan que el encendido de luces baja, reduce el número de accidentes en un 28% y en un 10% se evitan las embestidas a peatones. Sí, me ayuda mucho. Me ayuda para prevenir un montón de cosas, accidentes, para que te vean a la distancia. Me parece bien. Es una norma que hay que cumplir de tránsito. ¿Es una medida que ayudará? Yo creo que sí. En la ruta ayuda muchísimo. En la ciudad habrá que evaluarla. Muy bien, bien. ¿Es una medida que servirá? Sí, es seguro. Acá en la ruta sí estoy seguro. No sé, acá en el centro, no sé, pero... ¿Para qué sirve? Y para que te vean, para evitar accidentes, sí. Mejor visibilidad, no sé, para que te vean el otro conductor. Me parece perfecto porque es una forma de cuidarnos todos entre nosotros y aparte creo tener entendido que en varias partes del mundo los vehículos ya salen directamente con las luces y ya una vez que los encendés al vehículo ya sale prendida directamente. Y creo que es lo lógico, caballero. Es una medida de protección.